¿Has vuelto? Has tratado con los Quen. Así que ahora querrás tener una conversación inteligente. Hay gente muy especial entre los Quen. Si bajases a la Tierra de vez en cuando y te mezclaras con ellos, te darías cuenta. Estoy con asuntos más importantes. Como la información que recuperaste del otro. ¿Alguna pista? Claro. Una entrada que escribió al poco de que los Zenit escapasen de la destrucción de su colonia. Te la enviaré. Hay mucho que hacer, pero lo más importante es que Londra teoriza sobre cómo acabar con Némesis. Sus reflexiones incluye en una lista de corporaciones del siglo XXI que fabricaban armas de primer nivel. Es posible que una de esas armas se pudiera desplegar contra el enemigo. Tendré que investigar cada empresa, claro. localizar sus instalaciones, descubrir sus tecnologías, determinar si podrían volver a estar operativas. Y tú solo, ¿eh? Bueno. De verdad, me alegra que encontrásemos algo útil. Pero no sé por qué te quedaste con nosotros. Es por el desafío, ¿verdad? La oportunidad de demostrar que eres el más listo. Eso me lo guardo para mí. Y por eso siempre estarás solo. No sé por qué te quedaste con nosotros. Bueno, Silence. Puede que derritamos tu corazón helado. A ver qué encontró. No sé por qué me queda. No sé por qué me queda. No sé por qué me queda. A ver qué no queda. ¡Gracias!